Oh la 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 Alca y venga un café malca Ojalá que caiga un aguacero de yuca y te Ojalá que con una gran harina de queso Ojalá que al sur de la montaña de Teber Ojalá 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 que te va a caer Ojalá 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 que llueva café en el campo, ojalá que vila que soigan este canto, ojalá que llueva café en el campo, ojalá.